Esta es una manera totalmente diferente de menear los camarones. No ocupas de una cuchara ni paleta. Pinpocho se queda totalmente sorprendido y esperando en el momento que los vaya a botar del sartén. Pero Jessica le responde, eso no pasará. Tranquilo Pinpocho. Ok, entonces vamos a ver por aquí, les voy a dar un enfoque de las mojarritas, vean que delicia. Esto son mojarras criadas en un vivero aquí en nuestra bella Guatemala. Ya que los viveros de tilapias hoy se han puesto bastante populares, sinceramente. Antes me acuerdo yo que no había. ¿Tilapias? Bueno, ahorita ya estamos finalizando de la hecha, de la cocina, de la comida. Entonces vamos a empezar a servir con Fiesi. Y vamos a servir el caldito en unos jarrones de barro. ¿Jarrones se llaman o jarrones? Jarrones. Le podemos decir de esa manera. Salud. Vida y amor. Les deseo a todos los integrantes de ganar. ¿Ajá, no traerlo para que ya esté acá lista para ver qué? ¿Por ahí andaba Don Felito en mi video? ¡Don Felito! ¡Ah, se me va! ¡Don Felito! Así es. Iniciamos este video con esta repartición de comida aquí en la casa, en el domicilio de Don Tonito. Por supuesto, el día de hoy vamos aquí ya con el último video. Ustedes pueden observar aquí a Sandra que está sirviendo esa deliciosa sopa de caracol. Quiero comer. ¿Caracol? De caracol. ¡Camarón! Solo falta que te digas sopa de caracol y empiezas a bajar. Bien, empiezas a hacerme un queso a mover el esqueleto, a mover ese bote por aquí. Me gusta ver el bote muchacho. Baile y no de reggaetón. Ah, no. No, a un baile iniciando con bachata romántica y luego muy pegadito acercármela así con una música tan suave. ¡Uy! ¿Y le voy a conquistar con sus movimientos? Eh, pues tal vez no, pero si no la conquisto con mis movimientos, por lo menos la hago reír. Va a estar con una música romántica. Y él se va a venir como se veía. Y de repente, el día va a vos y la gente, ¡ah, mira tu cosita! Y es más romántico. No, es que en los discos de acá de Guatemala sí es. Ajá. Ajá. O sea, no hay un disco que solo se esplice en romántico. Simplemente te meten de todo. Es un chirmol. Es un chirmol. Ese es lo típico de las discotecas. Estás y va de menearte y no sabes qué ritmo agarrar porque te están metiendo una tras otra música diferente. Entonces al final solo te meneas y como las luces de colores que tira ahí y sentís que te estás haciendo un queso y vos miras al otro que se mueve para todos lados, pero en realidad solo es como... Las luces... Vos te miras que aquel hasta tira las manos por allá, la cabeza, por aquí. Pues realmente solo está haciendo esto, ¿ves? Ajá. Como las luces te hacen que tenga más movimiento. Cabal. Oh, santos cielos. Acérquese, acérquese a la mesa, doña Filomena. Véngase. Le voy a colocar aquí su banco. Su banco. Ya vamos a comer. La coloco por aquí, ¿verdad? Véngase. Aquí ven más cerca. Vamos a tomar caldito. Va a comer con nosotros. Sí. Véngase. Véngase. Sí, para ustedes y esto es para ustedes, especialmente para ustedes. Amigos, nada más me le voy a acercar a un plato. Qué guapa. Para que vean. Aquí ven. Me estoy meto allá en la foto. Sí. De la manera. Y a pasear. Que se está. Montando. Sí, vamos a comer todo. Yo siento que cuando digo montar es como que si no estuviera montando un toro y digo, oh, santos cielos, no te muevas. Es como cuando te dicen también voy a montar la mesa, que era lo que Sandrita estaba haciendo. Montando la mesa. Voy a agarrar esa palabra. Me la voy a meter en el fondo del corazón. Él va a pensar que estamos montando la mesa, estamos subidos en la mesa. Y me la voy a meter en el fondo del corazón y desde ahí diré, oh, santos cielos, estoy montando un plato. Es que no, es que me hacen falta platos. No. Vamos a ver qué pasa aquí. Todo servido, todo bien. Y de esta manera hemos terminado aquí ya de servir, amigos. Entonces, ahorita vamos a proceder a disfrutar, a disgustar este delicioso platillo aquí en compañía de Doña Filomena y Don Tonito. Y de esta manera ha salido todo. De esta manera hemos iniciado a disfrutar de unas mojarras aquí con Don Tonito y Doña Filomena, su esposa. Cuénteme, Don Tonito, cómo se siente el estar compartiendo aquí con nosotros. Le ha gustado de la manera que se le preparó aquí la comida. Que gracias aquí a Jessica, a Sandra y a Nelson ha sido posible todo esto. Puede comenzar a disfrutar. Ya podemos empezar a comer. No se preocupe. Disfruten su comida. No, yo quiero menos. Entonces, ves. También aquí nos acompaña. Tenemos. Va, delupe, va, va. ¿Ven a hacer filas? Va. Aquí tenemos aquí a alguien que nos conoció, que es una suscriptora, dice, que nunca deja de ver los videos de nosotros. Y, por supuesto, cómo no invitarla. Y ahorita está aquí presente con nosotros. Ella es Guadalupe, ¿verdad? Bien, bienvenida a Guadalupe. Está un poco chica. Guadalupe es suscriptora. Suscriptora del canal. ¿Qué le parecen nuestros videos? Ah, bolitas. Bolitas, dijo, porque siempre los veo. Eso. Fan. Una opinión acerca de lo que estamos haciendo el día de hoy aquí con Don Tonito. ¿Qué le parece que nosotros habíamos venido a compartir con ellos? Por qué no está bien. No está bien. No son orgullosos, pero que no. Han siempre en todo el lado dijo haciendo esto. Porque yo gusto que han dado la luna con las otras señores. Sí, hemos sido donde otros señores. Anteriormente. Eh... hemos llegado a dar ayuda económica, pero nunca habíamos hecho esto de cocinarles y toda la cosa. Contame Nelson, cómo es que te sentiste en este día? ¿Qué te parece? Yo me siento orgulloso de ustedes. Me siento orgulloso de ser guatemalteco. Esto nos caracteriza a nosotros la mayoría. Eh... Ahí también invitándoles de que si ustedes tienen el chance de hacer esto, lo que nosotros estamos haciendo, háganlo también. Visiten a cualquiera, ya sea familiar o no sea familiar, visítenlo y hagan su comidita que se siente bien. Y nosotros los guatemaltecos somos muy solidarios. Eh... si no me equivoco en octubre del año pasado pues que fue la caravana de los hondureños. Muchos guatemaltecos ahí aportaron, ¿verdad? Así es. Entonces, así de que los chapines somos bien chileros, somos bien bondadosos y me siento orgulloso de pertenecer a este lindo grupo. ¿La comida está bien rica? Eso. Si podemos cocinar. Si pueden cocinar. Si pueden cocinar. Ay, yo le apena la llorada. Lupe, ¿qué le parece? Derramé mis lágrimas. Derramé mis lágrimas por las cosas. Pero al final veo que si tuvo valor, va a decir ahorita. Es que todo es más rico cocinar y que todo el mundo lo disfrute. Claro, claro. ¿Verdad que sí, Don Tonito? Bueno, Don Tonito. Don Tonito disfrutando su sopa de camarones. ¿Quedó bueno, Don Tonito? ¿Yo? Sí. Por aquí tenemos a Doña Filomena también. Sí. Se siente feliz. Qué bueno, me alegra eso. Vamos a ver, por aquí Jessica algo que quiere agregar al video. De que, pues nos sentimos muy felices de estar haciendo esto, de estar compartiendo con todos. Con Don Tonito, con Don Tonito, con Guadalupe. Gracias por recibirnos, Don Tonito, en su casa. Por permitirnos estar acá con ustedes el día de hoy. Y en lo personal muy, muy feliz. Se siente muy satisfactorio, muy bonito. Y creo que como equipo también nos sentimos así de felices y orgullosos. Eso. Veamos por aquí Sandra. Queremos ya ir finalizando nuestro video. Y te vamos a escuchar. Vamos a escuchar esas palabras que vienen desde lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo de mi corazón. Yo nunca tuve abuelitos. Y cuando vieron unas personas así, me encariño mucho. Y me apalpita el corazón fuerte y me pongo muy emocionalmente. O sea, me pongo emocionalmente y me dan ganas de llorar. Porque siempre aneré tener abuelitos. Solo tengo a mi madre. No tengo a mi papá ni abuelitos. Y pues me gusta compartir con ellos. Y como les digo, va si me adopta. Pero bueno, me gusta estar acá. Y siempre me gusta compartir con personas de esa edad. Y estoy feliz de estar con todo el grupo. Bueno, no con todo, ¿verdad? Porque tal vez no está todo. Pero con ustedes me siento feliz, contenta, satisfecha y emocionada. Y a disfrutar el almuerzo, se ha dicho. Me llega ese pique, ese final que le has dado ahí a tu expresión sentimental. Ok, amigos. Entonces, sin más que decir. Yo pienso que estamos llegando al final de nuestro video aquí con Don Tonito. La serie ha llegado a su final. Lamentablemente. Uy. No, muy contento. Felicimos de todo. Trajimos de todo. Al final, fue un final feliz. Un final muy emotivo. Han expresado lo más profundo de su corazón estos chicos. Amigos del canal Soy Chapin. Compartan nuestros videos. Dejen sus comentarios, sus sugerencias. Qué más quisieran ver en este canal. Qué les gustaría ver en este canal. Entonces, Pinpocho. Dímelo. Hasta la próxima, papá. De esta manera, finalizamos amigos. Sin más que decir. Nos despedimos. Y nos vemos en un video más. Gracias. Gracias. Gracias.